Muchas gracias, señor presidente. Para pedir que se rechace esta moción de revisión, perdón, que se apruebe la moción de revisión, quiero dejar patente. Por favor, abrir puertas. Quiero dejar patente que estamos haciendo un esfuerzo para que se pueda discutir en este plenario el nombramiento del próximo defensor o defensora de los habitantes. A los muchachos que están allá arriba, que vinieron a ver el debate sobre la defensoría, que vinieron convocados por las fracciones del Frente Amplio y Liberación, los estamos dejando sin la posibilidad de escuchar el debate. Ellos vienen a escuchar ese debate y lo que están presenciando aquí son las tácticas dilatorias de la mancuerna del Frente Amplio y Liberación para impedir que se, tan siquiera que se avance en la discusión. Y por lo tanto, reitero, el pedido para que se apruebe esta revisión y podamos entrar a conocer mañana y el miércoles la votación o la discusión sobre el nombramiento del próximo defensor o defensora. Muchas gracias.